Es un honor estar con un honor, Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con un honor, es un honor estar con un honor, es un honor estar con un honor. ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias por apoyar al sur de México! ¡Gracias por apoyar al sur de México! ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, tu abuelita es! ¡Es un lover! 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 ¡Amor con amor se paga! ¡Muchas gracias! ¡Amor con amor se paga, Presidente! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Presidente! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Un saludo a Dolores! ¡Un saludo! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Gracias. Gracias. A ver si lo voy volteando ahí por otro lado. Para. Otra. Tómasela. Gracias. Gracias, presidente. Deme el gusto de tomarme una cosa con usted. Yo soy de Bocacero. Ah, sí. Oye, oye. Ahí te recomiendo que vayas por esta cifra de oro. Al mercado. Te comas. Gracias. 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 Fue un gran presidente. Lo felicito. Hizo obras muy grandes. Lo felicitamos de verdad. No, abuelito. ¡Garramos! ¡Que se ha invocado! 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 ¡Es un honor estar con el presidente! ¿Y ganaron o no ganaron? ¡Sí! ¡Ah, cómo no! ¡Gracias! 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 presidente mi admiración y mi respeto ustedes ustedes me da mucho gusto que estén trabajando que sean jóvenes muchas felicidades muchas felicidades es el mundo 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 es la esposa Es un honor estar con Obrador Es un honor estar con Obrador Y Graciela ¿Cómo se llama tú? José, te mando un saludo Y tu nieta Le estoy diciendo Que se rayó el abuelo que tiene Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias